Hoy en Cantabria por la mañana comenzamos con estilo propio de la mano de Begoña Fernández Bustillo, pintora que nos presenta a Maite de la Vega, artesana y también pintora que nos muestra en directo parte de su material. Estamos ya en Cantabria por la mañana con estilo propio y les damos la bienvenida a un sofá que tenemos ya repleto de invitados. José Luis Callejo, buenos días. Muy buenos días Isabel. Begoña Fernández Bustillo, buenos días. Buenos días Isabel. Y Maite de la Vega, buenos días. Hola, buenos días. Maite de Vega, señor. Maite de Vega, perdón. Dejo a mis compañeros que creo que son los que te conocen al dedillo para que hagan una presentación como Dios manda, ¿no? Efectivamente y como merece Maite, yo antes sí que quiero hacer un pequeño inciso y agradecer a mi compañera Elsa González. La semana pasada no pudimos estar con todos los telespectadores, entonces ella fue quien llevó a cabo y realizó el programa fantásticamente, como también ella hace, desde hace ya cinco años efectivamente, compañera de muchas historias, muchos temas y en otros tantos. Ahora tenemos los jueves, efectivamente antes precedía este espacio y ahora los jueves con el espacio musical. Muy interesante siempre es rememorar cosas, lo hacíamos ahora en la entradilla, en la cabecera del programa, cuando yo he visto a Maite, bueno, pues entre bambalinas, en nuestro backstage particular, pues sí que es cierto que la verdad que ha sido como un impacto porque son esos arrozos que tú recuerdas, además cuando lo unes a su voz, efectivamente, pues es una ecuación perfecta. Y yo tengo el placer, el gusto de conocerla hace muchos años, hace muchos años y de deleitarme y poder disfrutar de sus creaciones. Estábamos comentando que hace la friolera de 15 años, estamos iguales porque nos hemos reconocido al instante, Maite, a Maite le encargamos concretamente, bueno, pues una de sus creaciones, que eran unos pañuelos pintados a mano para un curso de extensión universitaria que se organizó en la Universidad de Cantabria, dirigido por la profesora Marius Fernández, y en la que también yo, bueno, pues yo tenía una participación, una pequeña participación como secretario del mismo. Para todos los ponentes nacionales e internacionales que hubo, o sea que esos españoles volaron por el mundo, se fueron a Brasil inclusive, e incluso, bueno, pues gente de talla nacional e internacional, como decimos, ese curso, si no recuerdo mal, lo clausuró el doctor Bartolomé Beltrán, que por aquel entonces dirigía un espacio televisivo de divulgación médico-científica en ese ámbito, ¿no? Y como hablamos de, bueno, pues de aspectos sociales y culturales de la salud y demás, Maite fue quien clausuró con ese broche. Es un placer, Maite, que continúes apostando, que continúes reforzando además, porque es cierto que es una carrera de fondo, tú lo sabes bien. Sí, sí. Hay momentos, bueno, pues todo es como una noria, ¿no? No vamos a cantar por Marisol, pero sí que es cierto que efectivamente, ahora me decías, que en Madrid tienes punto de venta, recuérdanos todo esto, cómo ha sido, y vamos a dejar que nuestra querida Begoña, que hoy nos acompaña también, ponga ese acento, porque ella es siempre la que descubre, redescubre y nos introduce a esos artistas nuevos y jóvenes artistas de nuestro panorama, no solamente regional, local, sino también en Madrid. Ahora nuestros compañeros, cuando decían que tenías punto de venta en Madrid, en no sé qué calle decías ahora mismo... Ahora lo explicamos todo. Pues efectivamente, abrían los ojos como diciendo, qué maravilla. Así que enhorabuena y muchas gracias, como siempre, Begoña, por traernos estas joyas del diseño y de la creación encantada. Súper joyas, diría yo. Vamos a hacer una presentación para quien no la conozca, a quien la conocéis, pues ya lo sabéis. Pero quien no la conozca, Maite, es nacida en Zamora, lo que pasa es que ella se siente muy gallega también, porque ella estuvo estudiando allí y ya empezó a estudiar farmacia, me ha contado, pero no era su camino, ni su vocación, y entonces se nos pasó al magisterio y terminaste en magisterio. Pero bueno, también quería seguir avanzando más y te fuiste a Lugo, entonces allí hiciste también la Escuela de Arte, también Cerámica y Escultura, si recuerdo, ¿no? Sí, en Lugo estuve viviendo muchos años, porque fui ya con cuatro años, entonces allí acabé los estudios, pero con página y magisterio, con la Escuela de Arte y la Escultura. Sí, había cursos que duraban un año y bueno, yo como estaba siempre pintando... Pero es una mujer también con muchas inquietudes, has hecho cursos de diseño de interiores... Sí, eso fue ella aquí en Cantabria, es que llevo ya mucho tiempo viviendo en Cantabria. Me cuentas, restauración de muebles, has hecho cursos de grabado al agua fuerte, has hecho cursos también de cerámica, también bastantes cosas, luego de grabado también, ¿no? Hice cursos de esmalte al fuego, bueno, es que de escultura, fundamentalmente en Lugo, pero luego continúo aquí. Y luego hay una cosa muy curiosa, que tú empezaste desde alumna en Tantín y acabaste de profesora. Sí, sí. Dando cursos ayer también. Sí, porque... ¿De papel maché? Yo en el papel maché me ha gustado siempre mucho y siempre fui autodidacta, entonces bueno, era una cosa que no se hacía mucho y recibiendo yo unos cursos en Tantín, pues ofrecí, llevé las cosas que yo hacía y bueno... Y pasaste desde alumna, como decimos, a profesora. Eso es, sí. Estuvo muy agradable. Y luego también hay otra pasión que tienes, que es el óleo. Sí, el óleo realmente, quizás, quizás es lo que más necesitaría tiempo para dedicarme a ello de pleno. Ese tiempo que falta, ¿verdad? Sí. Bueno, que también haces... La seda me apasiona, pero el óleo... Y en la seda, Maite, eres... Es como otro, quizás como otro nivel casi. ¿Tú te consideras en la seda una persona autodidacta? ¿Qué has ido aprendiendo por ti? Sí, porque yo empecé a pintar seda, puedo decir, que hace casi 30 años. Entonces, en España ni se conocía la técnica, ni se vendían los materiales. Lo descubrí a través de un pequeño recorte en una revista y me mandaron una cajita pequeñita. Con todos los artilugios, ¿verdad? Con todo lo que se necesitaba. Entonces, cuando puse el pincel en la seda es que ya no lo pude dejar. No lo pudiste dejar. Sácanos, para que empiecen a ver los espectadores, un fular de esos de seda. A ver, voy a sacar... Todo el proceso, y nos explicas todo ese proceso que lleva. Que es que la gente muchas veces, cuando vamos a comprar una cosa, no sabemos realmente los procesos que llevan. Un montón de cosillas. Y todo pintado con sus pinceles a mano. Voy a sacar este que tiene mucho color y además como traigo el abanico al juego. Este, bueno, este es una... Uy, déjame el abanico que a mí me gusta mucho, por favor. Bueno, tú que eres de abanico, toma. Bueno, cuantos más episodios de mí con abanicos. Yo te he visto, yo te he visto, yo te he visto, que también tienes ahí, porque tú eres aficionado también. Me gusta, me gusta mucho, sí. Sí, yo sí te he visto, ¿eh? Es pequeño. Es pequeñito, porque es, vamos, pero fíjate. Pero bueno, te saco uno más grande. Todo esto pintado, pintado, que se sepa a mano. Es maravillosa la pintada a mano, además se nota mucho. Imagínate el proceso que lleva esto. Esto, Maite, luego te lo... Tengo yo un cuadrito de Maite en mi casa. ¿Te lo cosen? Sí, eso yo encargo, yo la seda me la distribuyen aquí en España. ¿Te la distribuyen aquí en España? Sí. Y luego me lo cosen todo a mano. Ese te gusta más, ¿no? Qué bonito. Me lo cosen todo a mano, porque hago tamaños que no hay normalmente en el mercado. Desde estrechitos, hago muchos tamaños. La seda se pinta encima de un bastidor. Hay que poner estirada en un bastidor, no puede estar nunca apoyada. Sigues teniendo el taller en casa, ¿verdad? Sí, sí. Tengo... Y luego utilizo unas pinturas, son tintes naturales, y se fijan al vapor. Es la técnica más ecológica. Tengo una máquina especial de vapor. Sácanos también esas corbatas maravillosas, esos abanicos. Vamos a ver el resto. Bueno, los abanicos son... Este es muy bonito, ¿verdad? Mira, con los pañuelitos a juego. Sí, este, por ejemplo. Con este queda muy bonito. Además son colores muy favorecedores. Imagino que nuestra amiga Charo, que ya está por ahí en Trabambalinas, estará volviendo como loca. Porque dirá, mira, este pañuelo con este abanico total, voy yo. Yo hago estos arrugados. Los arrugados, sí, que son únicos. Estos es que para chico, para caballero gustan mucho. Mira, estos para chico también. Una vez que lo pinto le hago este arrugado. Sí, porque hacen ese como cristal de soleil, efectivamente. Están viendo que parezca yo aquí el de loco mía, ¿verdad? Que si no se bares. Bueno, pues sácame porque son muy bonitos. ¿Y qué me había esperado ahí? Las corbatas. Porque, bueno, los abanicos llevan un proceso que ella los pinta, que no se piensa la gente que compra un abanico y le pinta, sino que ella pinta el abanico y luego al abaniquero, como los llamáis, ¿no? Ellos son los que luego montan el abanico. Las abanillas. Y luego siempre es madera de pedal. Y la corbata hace lo mismo. Ella la pinta, pero luego el corbatero es el que se encarga de hacer y terminar y finalizar el diseño. Joder, qué auténtica maravilla. He sacado una que ha pintado mi hijo. Mira, esta me va a mí. Esta me va a pintó mi hijo, que es el que lleva a la tienda de Madrid. Cuéntanos la tienda de Madrid. No tenemos ninguna imagen, qué lástima. A ver si ahora cuando vayamos a Madrid nos pasamos. Dinos la dirección, por favor, Maite. Es en la calle Barbieri número 23, en el barrio Chueca. De Chueca. Calle Barbieri 23. Sí. Bueno, luego me va a salir. La Esquinuca. La Esquinuca. Hemos querido llevar... La impronta Cantabra. Y la lleva él. Cantabra. La lleva él. A Madrid. Entonces se llama La Esquinuca. La lleva él, ¿verdad? Pues la semana que viene que estaremos allí. Está al lado del mercado de San Antón. Pues iremos. Está muy céntrico, sí. Mira, ese collar que no sé si le podrán coger. Esto, mira, es un diseño, un tándem de madre e hijo. El hijo que hace el fusil, que es el cristal fundido. Me encanta, qué bonito. Bueno, es una preciosidad. Yo ayer le vi, me enamoré. Me enamoré. Y ella... Está nuestra compañera Rebeca haciendo así, como si fuera miope, que no lo es, haciendo así como de lejos. Uy, eso me gusta. Mira, y entonces esto decimos que es una obra de su hijo y ella. Una fusión, además. Madre y hijo, entonces ella que trabaja sigue con la seda y él con el cristal. Y tu hijo diseña muchas reyes también. Mira qué bonitas las pulseras. Mira qué pulseras. Bueno, las pulseras son una auténtica... Perdón, pero he traído tantas cosas que... Tenemos aquí una tienda portátil, ¿eh? La vamos a ver durante todo el programa porque además... Una tienda portátil. Nuestros compañeros, tanto Rebeca como Alberto, les gusta mucho. Bueno, Charo... Bueno, 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 Charo. Bueno, a todo el mundo. Sácanos los collares también. Bueno, y tenemos que distinguir una cosa, ¿eh? De los trabajos manuales a lo que es la artesanía. Esta señora es una artesana que yo... Hace muchos años. Vamos a ver, el trabajo manual tiene su mérito y tiene todos nuestros respetos. Pero esto es una artesanía. Y yo siempre digo que la artesanía se la tenía que dar un poco más de importancia. Y más a los artesanos de aquí. Claro, les diste más ferias, ¿verdad, Maite? Sí, pero ella lo que me explicaba es que no se le da la importancia que realmente debe de tener José Luis. Porque los artesanos tienen un trabajo inmenso, de horas. Y tampoco se le reconoce. Bueno, mira, Alberto. Esto para nuestra Cantabria de moda. Que está con el móvil, Alberto. Bueno, pero él sabe que me está viendo. ¿A qué son molonas? Muy bonitas. Bueno, es que son muy tus. El tus es el autobús, ¿no? El tus es el autobús. No, este es el bus. Este es el muy tus. A que te ves los pañalitos pequeños de bolsillo. Que no he podido traer ninguno porque los tengo todos en mano. Los collares son, bueno, los collares son. Además, iremos a la Esquinuca y traeremos fotos. La Esquinuca de Chueca. Hoy traemos fotos del viaje de Chueca. La Feria Estad de Arte Contemporáneo de Madrid. Sí. Esto es el primer año que participo. ¿Pusiste sacrílicos y óleos? Sí. En el Palacio Neptuno, en septiembre fue. Y además con personas muy importantes. Bueno, había obra muy importante. Una obra muy buena. Aquí en el catálogo estoy acompañada muy bien, por un lado. Sí, sí. Bueno, en Manchas a mí me encanta. Es un pintor, no sé si se puede ver. Sí, pero bueno, tiene una obra genial. Y en la otra hoja tengo a Dalí. O sea, que estoy muy bien acompañada. Muy bien, muy bien, muy bien. Y luego has expuesto... Fue un galerista de Cuenca que hizo esta feria. Y bueno, resultó un éxito y tenía obras muy importantes. Bueno, y para ti también, porque ahora mismo tus cosas también las quieren vender por online. Sí, es una empresa, Seda, es una empresa de Barcelona que se dedica a la subasta de obras de arte. Y ahora tienen ellos mis cuadros. Sí. Para... Pues fíjate, les impactaste. Sí, les gustó. Y luego has expuesto también en el Museo de Jesús Otero, hasta que estás ahí en Santillana también. Sí, ahí fue una exposición individual. En el 2007, porque el óleo me lleva mucho tiempo, mucha energía. Me quiere mucho tiempo, sí. Y claro, el 80 al 90% de lo de las tiendas es material que hago yo. Claro. Y mi tiempo... No son piezas únicas. Sí. Me decías que aspiraba yo un poco a tener tiempo. A tener tiempo, me decía. Yo quiero tener tiempo, pero faltan horas. Tiempo maravillosamente invertido también, Maite, porque consigues realizar esos objetivos y fundamentalmente además a través de tu hijo continuar esa estela, ¿no? Claro. Un camino que salga... Y ampliar todavía más todo el arte que tenéis aquí. Sí, porque entre tu hijo y tú habéis fusionado algo maravilloso. Sí. Vamos a emplazaros a que seguramente en Navidad que vendrá... Bueno, los cuadros vamos a enseñar también. Que vengáis a visitarnos al programa, ¿te parece? Sí. Porque en Navidad imagino que él venga. Bueno, en Navidad tiene que trabajar allí. Claro. Esperemos, están las calles en obras allí y esperemos que la cosa... Bueno, la semana que viene invitaremos en persona y no va a poder resistirse a nuestra invitación. Pero... En alguna ocasión que venga, pues, venid los dos y así nos contáis, ¿no? Bueno, una cosa que quiero decir, que me contaba Maite y tiene toda la razón, que a ella en la tienda lo que más la visita es gente de fuera. Y es una pena que aquí en Cantabria no se sepa que tenemos esto. Porque realmente hay poca gente que sabe que hay esta artesanía. ¿Para eso está con estilo propio? Pues por eso. Por eso hoy yo le dije, digo, se tiene que enterar Cantabria. Somos el amplificador. Ya que somos infinitos, pues vamos a ser infinitos en todo, ¿no? Somos la única televisión de Cantabria. Entonces dije, ahora Cantabria te tiene que conocer. Y el único espacio dedicado a las tendencias. Y ahora van a ir a Santillana, a los cántabros, a visitarte. No solo van a ir la gente de fuera, sino a los cántabros. Cuéntanos también de las redes, por favor. Te voy a encontrar a través de las redes sociales. Sí, está en Facebook y en Instagram. Maite de Vega. No, casi si ponéis la Esquinuca en Chueca o la Esquinuca en Santillana del Mar. Ahí no sale. Ahí va a salir. Pues la Esquinuca, ten claro que iremos a visitarla. Y nuestra amiga Charo, que ya está inmortalizándolo todo, porque se quiere tirar ella ya al plato. Así que te despedimos, te damos las gracias, también a ti, por supuesto, Begoña, por descubrirnos, redescubrirnos en este caso a personas tan interesantes y talentosas como es Maite. Me dejas solo un inciso pequeñito que no me gustaría dejar de... Es que el esfuerzo que hacemos los artesanos para sobrevivir es muy grande. Tenemos una competencia en el low cost ahora que es impresionante. Y bueno, entre la crisis que nos ha afectado a todos, está claro. Claro. Pero se han olvidado de nosotros en el tema del IVA. A mí me ha subido el IVA de un 10% a un 21% y eso casi hizo que tuviese que cerrar mi negocio. Y ahora están hablando del IVA, continúan hablando de las bajadas en arte, pero de nosotros, de las piezas únicas de la artesanía se han olvidado. No aparecemos, estamos en el limbo. Y me gustaría un poco reivindicar... ¿Hay algún país que sea referente, que sí, que proteja más la artesanía y esas creaciones, vamos a decir, más únicas, no? Esas piezas, no sé si de autor, de... Hombre, hasta hace poco aquí estaban protegidas. Existe algún reglamento del artesano y demás, existe algún tipo de... Sí, existe en Cantabria, creo, ¿no? Sí, lo que pasa que la subida, como fue general, ahora están como cambiándolo, pero de nosotros es que se han olvidado. Pues desde aquí es la reivindicación. Hay países que a los artesanos los cuidan muchísimo. Pues, Maite, con esto que estás reivindicando ahora, yo creo que tomen nota y que se queden un poco con que el trabajo que realizáis los artesanos es muy duro, empleáis mucho tiempo y que tengan un poco en cuenta y que os ayuden un poquito. Que hay que ayudar a todo el mundo y sacar todo para adelante lo que tenemos en la comunidad y sobre todo esta gran artesanía. Pues desde aquí está esta reivindicación, por supuesto, la gratitud que te mostramos y fundamentalmente, además, como decías, esa palabra clave fundamental para superar, bueno, pues todos esos escollos puntuales siempre, coyunturales, que ha sido, lo has dicho antes, el esfuerzo. El esfuerzo, sí. El esfuerzo es la clave en cualquier etapa de tu vida, en cualquier situación, en cualquier momento. Así que, siempre muy gráctica, Maite, muchas gracias, adelante y enhorabuena por todo lo conseguido. Muchas gracias, Maite. Estaremos con tu hijo. Gracias.